C.N. David, aquí en Florida, encontró una granja de cultivo de marihuana ilegal, como se observa en estas imágenes subidas a las redes sociales por las autoridades. Casi una veintena de plantas de cannabis, lo que en el estado de la Florida es considerado delito grave, que conlleva a una sentencia máxima de cinco años en prisión.